Nace hace más de 5 años ya, como la necesidad de crear una agencia que se especializara en mercados de videos específicamente y como target del mercado hispano. Básicamente arrancamos como target del mercado hispano en Estados Unidos, pero ya nos hemos expandido ya en varios países, estamos generando contenidos y piezas de publicidad para diferentes países. Desde la oficina de Miami atendemos Los Ángeles, New York, Miami, Chicago, que es donde generamos todas las ventas para el mercado hispano en Estados Unidos. Y todo el enfoque de oficina es más que nada en relación con los publishers, que son los medios de comunicación comunes nacionales. Desde México se atienden las casas editoriales de México, desde Perú, desde Colombia, las principales de Colombia, y lo que es aquí, las principales de Venezuela, bueno, el principal medio en nosotros es el nacional. No solamente por la trayectoria y la confianza que tiene la gente afuera del país en el nacional, sino encima el volumen de venezolanos que en todas partes del mundo utilizan como punto de referencia en el nacional. No solamente es la importancia nacional en Venezuela para los que están en Venezuela, sino que es como un punto de referencia obligado fuera de Venezuela. Básicamente, esa es la idea de este departamento de producción, ¿no? Nuestro próximo plan es sacar más contenido vertical, ¿no? Es decir, contenidos de e-learning, queremos enfocarnos mucho en la parte de música, queremos sacar proyectos de e-learning de música, proyectos verticales como enfocados en el deporte, enfocados en el entretenimiento.